El director provincial Duarte de Salud Pública, con asiento en esta ciudad, Ramón Morisete, a raíz de la amenaza del aumento en casos de dengue en esta ciudad, dijo que la entidad que representa ha iniciado un plan de fumigación. Ya desde ayer se está trabajando en diferentes sectores de aquí de San Francisco. Van a durar varios días aquí en la provincia y hay intenciones de abarcar todo el casco urbano de la ciudad de San Francisco y otras zonas. Lógicamente va a depender de las condiciones del tiempo, que a veces son muy variables, como sobre todo las lluvias. Ya en el día de ayer se trabajó en el sector San Martín y hasta donde tengo entendido el sector del Capacito, y así se seguirán abarcando diferentes sectores con una fumigación general para prevenir el mosquito del dengue. Llamó a la ciudadanía a integrarse al proceso de prevención, eliminando posibles criaderos de mosquitos. Que la familia tiene que integrarse. Usted que me está viendo en este momento, revise su patio. Es posible que usted tenga los criaderos de mosquitos en pequeños envases, como son botellas, tapas, jícaras de coco, las barricas, que de cada barrica salen más de 100 mosquitos si usted lo deja. Así que hay que mantener las barricas tapadas. Los solares baldíos también se convierten en un gran problema, porque todo el que va pasando por un solar baldío tira desperdicios y sobre todo los envases que puedan acumular agua y también eso provoca criaderos de mosquitos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.